La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación. El informático del Partido Popular declaró ante el juez que borró, rayó, rompió los discos duros de Bárcenas, los borró 35 veces. Lo que dice el informático actual del partido es verdad, claro que es verdad, y lo ha dicho delante de un juez, estaría bueno que no fuera verdad. Si pronuncie en este hemicito la palabra delincuentes, ustedes se callen. Aplausos Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Aplausos Aplausos Aplausos